Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver un proyecto en dos niveles. Tiene en total 180 metros cuadrados de construcción. Es para un terreno de 12 metros de frente por 20 metros de fondo. La fachada quedó muy atractiva. Este proyecto es de mi autoría. Y bueno, visítenos en nuestra página de YouTube. Ok, vamos a empezar a analizar esta casa. Aquí tenemos cochera. Acceso. Este acceso está a doble altura. Esto significa que aquí no tiene techo hasta la parte de la losa del segundo nivel. Aquí tenemos un medio baño que se ventila muy bien por este pequeño jardín que tenemos aquí. Y está de lado. O sea, tú puedes entrar de frente a la casa y no ves el medio baño. Está muy bien. Aquí tenemos un pequeño vestíbulo y la escalera que está bastante amplia. Y cómoda tan amplia que tiene aquí un pequeño jardín interior. Toda esta zona de aquí es un jardín interior con vegetación. Aquí el vestíbulo nos lleva ya sea a la recámara de planta baja de visitas o a la sala comedor. La sala comedor está conformada en esta forma. Y tenemos la relación del comedor con un desayunador y una barra de cocina o isla, más bien que tiene el espacio suficiente para contener la estufa o la parrilla y un área de comensales de desayunador bastante amplio. Entramos a la cocina, refrigerador, tarja. Y entramos a la cena, atravesamos la cena para llegar al lavado. Entonces tenemos la relación muy bien del servicio aquí concentrada en esta zona de aquí y con esta circulación. La recámara de planta baja es una recámara bastante amplia. Tiene como 3.50 por casi 3.80 metros. Un clóset vestidor incluido. Y también incluye un baño completo. Esta es la planta baja de esta casa. La escalera subimos por esta zona de aquí. Vamos a ver la planta alta. La planta alta llegamos a un vestíbulo que sería este de aquí y nos distribuye a otra recámara, a otra recámara o bien a la sala de televisión. La sala de televisión da hacia la fachada. Incluso tiene un pequeño balcón. Se los voy a enseñar cuando veamos la perspectiva y la fachada. Y si nos vamos para acá, vamos a una recámara, digamos, normal o estándar para una recámara matrimonial que tiene su clóset. Esta recámara igual, es el mismo tamaño de hecho de la de abajo. Es el mismo tamaño que la de abajo. 3.50, 3.80 por 3.80, bastante amplio. Tiene su propio baño completito. Baño completo. Y entramos aquí en la recámara principal. La recámara principal es todo esto, incluido con su clóset vestidor, que está enorme. Esto nos gusta mucho, porque prácticamente el clóset vestidor, si ustedes lo ven, es casi casi la mitad de la recámara principal. Si ven este espacio, con proporción a este espacio, es casi el mismo tamaño. Me gusta mucho porque hay muchos espacios para guardar todo. Entramos a la recámara principal, pasamos por el clóset vestidor y llegamos al baño principal. Entonces la recámara, la casa, en total tiene tres recámaras. Una en planta baja, una aquí, recámara principal. Sala de TV. En total tiene 180 metros cuadrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!